México ha entrado ya en la etapa más dura de la pandemia, aquella cuando la muerte y no solo los contagios marcan la profundidad de la crisis. A la fecha, las cifras oficiales contabilizan más de 650 muertes que pintan de negro a la nación. El nivel de letalidad en el país está por encima del promedio mundial. Los datos de los últimos días hablan por sí solos. Domingo 23 muertos, lunes 36, martes 74, este sábado 104 en un solo día. Las muertes se cuentan ya por decenas y llenan de dolor a cada rincón de la república. Nadie es ajeno a esta realidad. En el norte, en el centro, en el sur, todos estamos enfrentando la fuerza y la letalidad del virus. De seguir así, pronto los hospitales colapsarán, los médicos no se darán abasto, miles de personas tendrán que enfrentar la enfermedad y probablemente la muerte en sus casas sin que nadie los pueda auxiliar. El Gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla será sancionado y que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen. Insisto, está en juego la vida de todos. Las disposiciones son básicamente las mismas que se definieron desde el principio. Primero, solo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. Segundo, la población considerada de riesgo, adultos mayores, personas con hipertensión o diabetes, personas con síntomas de enfermedad respiratorias no deben de salir de su casa. Tercero, solo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales. Cuarto, no podrá haber eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Quinto, queda prohibido el uso de espacios públicos, comunidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural y centros barriales o comunitarios. Sexto, deberán guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana distancia que todos conocemos. Son exactamente las mismas medidas que anunciamos desde que inició la etapa de aislamiento social, solo que hoy vamos a vigilar que se cumplan sin excepción. Solo habrá una medida adicional que tendrá que tomarse en esta etapa, definida a partir de diversos estudios que confirman su eficacia. El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento cuando se esté fuera de casa. Repito, obligatorio. Pero de nada servirá lo que hagamos si la gente no hace su parte. Así de claro. Por eso, hoy convoco a los jaliscienses a actuar con responsabilidad, a quedarse en casa, a cumplir con su obligación ciudadana. El mensaje es claro, por el bien de todos, tolerancia cero. El día 16 de mayo evaluaremos los resultados de estas medidas y en esa fecha tomaremos decisiones sobre lo que sigue en función de la evolución de la crisis sanitaria. El esfuerzo valdrá la pena, pueden estar seguros. Las medidas que hoy anunciamos nos van a ayudar también a salir más rápido de esta crisis. De hecho, ya hay un equipo multidisciplinario trabajando en el diseño del plan de retorno a la nueva normalidad, así como en el plan de reactivación económica. Todos estamos cansados. Sabemos lo que esto está generando en nuestra economía. Somos conscientes que hay gente que está sufriendo y nos vamos a concentrar en ayudarlos. No los vamos a dejar solos. A todos los que han resistido este largo mes en sus casas, gracias de todo corazón. A los que no lo han hecho, les digo que están a tiempo de corregir y evitar que el daño sea irreparable. Viene el apretón final. Podemos salvar muchas vidas. Vamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance. Hagámoslo juntos, solidarios, firmes. Jalisco no se raja.